Y otro tema que es parte de la campaña del presidente Castillo es el tema agrario. Y para ello está ya con nosotros el economista Andrés Alencastre para conversar sobre la segunda reforma agraria. Esta segunda reforma agraria que como digo forma parte del plan Bicentenario y que formó parte también del tema electoral. Vamos a conversar con él, conjuntamente contigo Miguel Ángel. Le damos la bienvenida. Bienvenido Andrés a Ánfora 2021. Muy buenos días. Un gusto estar con ustedes. Mis saludos a ustedes, señor Becerra, señor Risco. Y mi agradecimiento nuevamente. Estamos en una fecha bastante simbólica. El día es 12 de octubre. Unos celebran eso como el día de la raza. Yo digo, ¿qué tal raza? Otros celebran este día como el encuentro de culturas. Y efectivamente ha sido un encuentro asimétrico de estas culturas. Otros son una celebración desde la mirada de la conquista, la colonialidad y el despojo. Otros el enriquecimiento cultural y la participación en una dimensión planetaria de esta parte del mundo. De todas maneras, el tema agrario es una muestra que refleja la aún no resuelta contradicción entre estas dos maneras de mirar lo que hay que hacer en este país, que tiene sus propias características y una larga historia de las culturas que han desarrollado toda una manera distinta de afrontar la reproducción material y cultural de las sociedades. Bueno, esto continúa hasta ahora y creo que seguirá siendo un tema de reflexión para absolutamente todos. Nos compromete a todos no cerrar los ojos y pensar que esto ya está resuelto y lo estamos viendo todos los días como una herida abierta, como una zanja social y resuelta. Y eso es un poco el tema por el cual mi participación en el tema agrario ha sido un esfuerzo por mirar la realidad y ponerle los cauces para afrontarla, esta realidad en términos de gobernanza de nuestras propias contradicciones y nuestras propias limitaciones hacia una vida de progreso. Buenos días a su disposición. Sí, correcto y excelente la reflexión de introducción, Andrés, porque hay una responsabilidad de quienes son los decisores en estos tiempos de pandemia y en estos tiempos de reflexión la introducción que se ha realizado para hablar de un tema tan importante como es la reforma agraria y que compromete a una cantidad muy importante de compatriotas que no han sido atendidos en las necesidades y en los requerimientos técnicos. Por eso se presenta y se propone la segunda reforma agraria y sobre ese tema, ¿por qué la pregunta que nos hacíamos en producción, por qué llamarle la segunda reforma agraria? ¿Cuál es la visión del economista Alencastre, Andrés? Bueno, es un tema de conectividad. Vamos a enviarle un nuevo enlace para ver si mejoramos el tema del audio. Miguel Ángel, este es un tema, en realidad, álgido por la cantidad de compatriotas que están involucrados en el tema agrícola y los actores, no solamente el Ejecutivo, el Ministerio respectivo, sino que es una actividad transversal a varios sectores y que compromete también a la actividad privada. Entonces, este tema de la reforma agraria en su segunda etapa, como lo ha denominado el gobierno actual, tiene características de prioridad. Y entiendo que esa es la idea del gobierno nacional de dar el impulso, pero hay algunas observaciones al tema, sobre todo en el tema del financiamiento, en el tema de los recursos. Hablábamos en ediciones anteriores, Miguel Ángel, del presupuesto del sector, del Ministerio, del Minagri, que había sido reducido para el próximo año. Entonces, al parecer, habrían algunas incoherencias en el tema, pero eso es fácil de resolver y en el tema de presupuesto. Pero hay otras, seguramente, otras observaciones, como por qué llamar segunda reforma agraria, ¿no? Así es, Néstor. Creo que ya estamos con Andrés nuevamente. En todo caso, si ya los escucha. Sí, yo les escucho. Muy bien. Continuamos entonces. Adelante. Bueno, me había quedado en que habían, a mi modo, tres corrientes de opinión respecto a los contenidos ¿De qué se entiende la segunda reforma agraria? Una, se refiere a la que una parte de los sectores tradicionales, convencionales, afectados y no afectados, entienden que la primera reforma agraria ha sido un fracaso, bajo todos los tipos de interpretación, y por lo tanto, hablar de una segunda reforma agraria sería repetir el error. Esa es una mirada, y alrededor de esa mirada se han dado expresión una serie de actores sociales. Esa no la vamos a cambiar, pero esa es la que existe y ha sido recogida en varios medios. Hay una segunda interpretación de lo que significa la segunda reforma agraria, y que en domingo, contenido del documento Plan Bicentenario, sin corrupción, para el Plan de Cien Días, que se expuso antes de la segunda vuelta, en las elecciones pasadas, y que ahora se traduce en lo que el ministerio ha lanzado, y también ha sido comentado, en la fortaleza de Sacro Amán, el 3 de junio. Y esa es un conjunto de nueve medidas, en el mejor de los casos, y de cinco medidas, de una manera mucho más estructurada. Y para el modo de entender, esa es una mirada de un conjunto, de delineamientos, de lo que debería ser el comportamiento del ministerio, pero que la articulación entre ellas, y la articulación del conjunto, para que se constituya en la segunda reforma agraria, un poco, varios vacíos estructurales. Y eso es lo que alguna gente, de la mejor buena intención, está planteando, como segunda reforma agraria. Yo recojo lo que hemos escrito, que es la tercera corriente, de lo que hemos escrito, en los contenidos, mucho más enfáticos, profundos, y de la amplitud, que se escribió, en el documento Plan Bicentenario Sin Corrupción, en el cual, se dice, para sonar, fuera de la caja. Esta es la caja, que ha estructurado, el comienzo de gobierno, y de todos sus ministerios, en función de determinadas premisas, que era, la unión del Perú, como primario exportador, y orientar todas sus políticas, normativas, y estructuración, administrativa, en función de esa gran, y bueno, y entonces, aplicamos, tres grandes conceptos, el concepto, de enfoque territorial, de la, agraria, y del desarrollo rural, y participativo. Eran, tres, contenidos, que le daban, a esta, mención, de la segunda reforma agraria, el asumir, lo que quedó, inconcluso, que no fue nunca retomado, y más bien, fue, este, marginado, en toda la, y ese, ese, ese enfoque territorial, ese enfoque, articulado al desarrollo rural, articulado, a la movilización, de la participación planificada, de las organizaciones, de productores, está en ese documento, y es un poco, lo que empezamos a decir, esta es otra caja, que va, a, asimilar, lo que, esta caja anterior, de las políticas, es, es, que mandaba, el concepto, primario, exportación, en las políticas, de, postreforma agraria, se han estado construyendo, y en que, en los últimos 30 años, se han implementado, con, el incremento, de la presencia neoliberal, en nuestra economía, esos, los tres corrientes, y yo, me asumo, eh, ser parte, de la tercera corriente, en el que, este gobierno, que ha levantado, las expectativas, y esperanzas, pudiera ser, muchísimo más, completamente incorporado, a esta expectativa, es decir, un encuentro, entre, la producción agropecuaria, y los productores, agropecuarios, con decisiones de política, el gobierno, del profesor Castillo, este, pudiera estar haciendo eso, entonces, no se trata, de debatir, discutir, de discutir, sino, de incorporar, fortalecer, darle un cuerpo, de mayor perspectiva, profundidad, de visión, estratégica, a las acciones, muchos, de las actividades, continuarán, pero, tendrán otro contenido, del hacia donde vamos, y ese, creo, que es, la esencia, de la diferencia, que estamos hablando, en estas tres interpretaciones, lo que significa, segunda reforma agraria, más aún, cuando, sigamos reflexionando, ese desencuentro cultural, entre, el país, Perú, y su integración, y su relación, y su articulación, con, el sistema, mundial, en el cual, pertenecemos, ¿no? Bueno, esas serían, mis reflexiones, de la primera, gran, sí, correcto, 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 muy, muy didáctica, la, la explicación, vamos a, a continuar, con la, con la entrevista, y le damos, le doy pase, a Miguel Ángel, Miguel Ángel Risco, adelante. qué tal, este, desde el punto de vista, de, de economista, evidentemente, usted tiene un enfoque muy claro, de lo que debe significar, la segunda reforma agraria, y dicho sea de paso, también hemos compartido, este, similares comentarios, con, el ingeniero economista, Walter Aguirre, hace algunos días, y nos parece importante, en consecuencia, esto quiere decir, que por ejemplo, este plan bicentenario, sin corrupción, que fue diseñado, para los 100 primeros días, del gobierno de Pedro Castillo, digamos, de estar con una deuda, todavía pendiente, porque no se ha recogido, de alguna manera, todo este enfoque, que se había establecido, desde el punto de vista, de un grupo de profesionales, que ha venido apoyando, justamente, en, en la segunda, etapa, digamos, de la campaña electoral, cuando ya se sabía, que el presidente, ahora, pasaba la segunda vuelta, entiendo eso, entonces, entiendo también, que no se ha recogido, por ejemplo, estas propuestas, que tienen que ver, con la titulación de tierras, con lo cual, por ejemplo, se consolida, la primera reforma agraria, y por otro lado, también, tenemos serios problemas, cuando no se incluye, por ejemplo, los derechos de agua, y al mismo tiempo, no se establece, por ejemplo, los mecanismos, de financiamiento, para el desarrollo agrícola, ¿es esto cierto, este, economista, para tener, una idea más clara, y aterrizando un poco, qué cosa, es lo que debería contener, esta segunda reforma agraria, para que sea realmente tal, mira, la reforma agraria, muchos, solamente, la entienden, como, resolver, el tema, de la tenencia, de la tierra, y todo el ejercicio, de poder, que esa, esa, posesión, de tierra, le daba, a determinados sectores, y eso fue una, pero en realidad, lo que tenemos que revisar, es cuál es la ubicación, de la actividad agraria, en la construcción, de un país, en la construcción, las condiciones, materiales, sociales, culturales, que la población, debe acceder, entonces, una reforma agraria, implica, en una parte, que es la, lo de la tenencia, de la tierra, que ya ha sido avanzado, que nunca, nunca dejará, de seguir siendo tema, porque cada día, estamos, afrontando, todas las tensiones, de la ampliación, de la frontera agrícola, de la participación, de la subdivisión, de la tecnología, etcétera, etcétera, eso, es un tema, pero que ya tiene, gran parte resuelto, y se va a continuar, en cada caso, así, pero tenemos, otros temas, como es, lo de los sistemas, de producción, eso, no ha sido asumido, de manera, persistente, y, la institucionalidad, para implementar, esta, diversidad productiva, la, las tecnologías, para poder, organizar, la agricultura, en un país de montañas, ¿no? y eso significa, atender la diversidad, atender, todos los, mecanismos, que hagan posible, la producción, que tienen que ver, con todas las herramientas, instrumentos, donde está, financiamiento, tecnológico, sanidad, etcétera, etcétera, pero también, están los mercados, nosotros, creemos, que solamente, existe, un tipo, de mercado, y, ese, es el de la exportación, a un, solo ciclo, del comercio exterior, y, yo pienso, que hay muchos mercados, y hay muchos mercados, adentro, como afuera, y nos falta, una gran tarea, de articular, los mercados internos, y reconstruirlos, como tejido social, pero también, articularnos, a los, varios mercados, internacionales, es que hay, y no solo, uno, que es un poco, lo que está, hegemonizando las decisiones, pero también, hay otro tema, que, está todavía, resuelto, que se, patrones de consumo, de nuestra, población, tenemos que reconocer, que, este, hay, una presencia, de productos, productos, que han tenido, su soporte, en políticas públicas, de importación, de, de alimentos, y de alimentos, de las producciones nacionales, es que, hay una, una asimetría, en los seis puntos, que les estoy, mencionando, y que necesitamos, nivelar la cancha, no para, desaparecer, una de ellas, sino más bien, para fortalecer, la diversidad, de estrategias, que, existen, en este país, mega diverso, y ese es un poco, los contenidos, de una segunda, reforma agraria, para cumplir, estos seis elementos, que deberían estar, en lo que es, la, la actividad, agropecuaria, su relación, con el, el desarrollo, rural, con un enfoque territorial, de cuenca, para resolver, el tema, y, la articulación, del tejido social, el tejido social, está muy fragmentado, ha sufrido, aparte de todo, ese olvido, y, este, es necesario, que, en la política, de sector, se empiece, ya a trabajar, la restitución, la reconstrucción, el fortalecimiento, plazos, para, a, para tener, una verdadera, articulación, una verdadera, interconexión, desde la reconstrucción, de los, del tejido social, uruguay, guano rural, se ha debilitado, mucho, por eso, estamos hablando, de una mirada, descentralista, de una mirada, articuladora, de una mirada, de, 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 del ministerio, entonces, ese es un poco, el tema, el siguiente, que quiera, tener la oportunidad, de desarrollarlo. Claro. Ahora, usted considera, este, economista, en el encastre, el actual ministro, de desarrollo agrario, Víctor Maita, digamos, tiene la experiencia, en el terreno, de los hechos, para incluir, todos estos aspectos, que están pendientes, dentro de lo que debe ser, un proyecto de ley, para una segunda reforma, agraria, porque entiendo, que hasta ahora, no ha sido presentado, como proyecto, de la segunda reforma agraria, ante el Congreso de la República. ¿Cuál es su opinión, sobre el particular? Yo, yo pienso que, la responsabilidad, que ha asumido, el, el bachiller, el, Víctor Raúl Maita, y Sancho, la debemos mantener, porque es, representante, de un, en una procedencia, provincial, yo soy cusqueño, él es cusqueño, creo que, debe ser, apoyado, en todo, lo que significa, el desarrollo, y capacidad, para estructurar, para una política coherente, ¿no? Yo pienso que, debemos, hacer el esfuerzo, de llamar equipos, que le permitan, alcanzar las coherencias, que son necesarias, para poder, tener una política, para el desarrollo, rural, desde, la contribución, que la actividad agropecuaria, hace. Ese es un primer término. No, no tengo, ningún, problema, este, en, en decirlo, se lo he dicho, personalmente, en la, cuando, hemos conversado, pero, también, tengo, entendido, que, no es una labor individual, pues, es una labor, de equipos, y de varios equipos, y entonces, esta, es una de las cosas, que pienso, que debemos, todo lo que estamos, escuchando, en los nueve, puntos, tiene un, un, un origen, en que, yo, pienso, que debemos reflexionar. Nosotros tenemos, para el, para el, excesiva, secundidad, de la arquitectura, y la cultura organizada, le estamos, un, una mirada, del concepto, de gestión territorial, del enfoque territorial, de cuencas, y de gestión social, que son, una, misma idea, que, nos han acostumbrado, a siempre, tener, como, por separado, cada una, y eso es, pues, la sectorialidad. La segunda, es que, para poder, atender, este enfoque, territorial, esta, gestión, en, cuencas, y esta gestión social, del agua, este, necesitar, y que quisieras, ser, parte de esto, es, nosotros, con la actual, orientación, estamos reforzando, el individualismo, y yo estoy pensando, más bien, en reforzar, todos los elementos, que contribuyen, a la gestión social, del agua, la producción, y la vida cultural, de los, más de, 28 mil, pueblos, que tienen, responsabilidad, de producción agropecuaria, en este país, una parte, de ellos, son las comunidades, campesinas, y las comunidades, nativas, de pueblos, originales, y esa, es, una parte, llegamos, a 8 mil, si es que avanzamos, con la titulación, pero, todas las demás, a la forma, de gestión agrícola, o agropecuaria, este, si bien, es cierto, puedes contar, a las familias, ¿no? También es cierto, que todas ellas, viven, en mecanismo, de pueblos, parcialidades, anexos, centros poblados, etcétera, y que tienen, una actividad, bastante social, en la producción, a ellos, quiero exigirle, entonces, estoy hablando de, en lugar de seguir, individualizando, la, la gestión del estado, más bien, reforma, la gestión social, y, con el enfoque territorial, de las verdaderas, formas de organización productiva, que todavía, se mantiene, en la Sierra, de la Costa, y la selva. La segunda, cosa, es que, es necesario, pasar, de la gestión, de este, de este paradigma, de gestión de proyectos, a otro paradigma, mucho más poderoso, articulado, con el primero, que es, a la gestión, de procesos, de desarrollo territorial, los proyectos, son, menos, de este, entonces, gestionar, procesos productivos, es muy, distinto, a generar, a gestionar, proyectos, individualizados, para, individuos, eliminados, en cada sitio, y eso, significa, un nuevo rol, un nuevo rol, de la institucionalidad, del, del ministerio, con las otras, institucionalidades, de los gobiernos, subnacionales, y de las formas, de organización, propios, como los gremios, para, agropecuarios, para poder establecer, estas, estas, políticas, que sonando, orientarnos, por, gestionar, procesos, de desarrollo productivo, y no, proyectos, exclusivamente, puntuales, conexos, desarticulados, en cada uno, de esos ámbitos, esa es una, manera distinta, de mirar, lo que, están haciendo, y eso, significa, humanizar, la acción, pública, en los contextos, culturalmente, diferenciados, donde se hace, producción agropecuaria, entonces, cada uno, a su medida, y eso, viendo, el conjunto de cosas, y lo que se refuerza, es el, de estas organizaciones, de estos pueblos, que están, todavía, estructurados, en función, de una actividad, acelerada, agropecuaria, por supuesto, no es solamente, lo agrario, tienes, una serie, de otras, pero, tampoco, se puede, hacer desarrollo, rural, en este país, si no hay, una intervención, directa, fortalecida, de la vida, y eso, es lo que, estamos, de pasar, y eso, un cambio, siguiente, de una mirada, de la política, de arriba, hacia abajo, es decir, yo, listo la, la política, estructuro, el mecanismo, organizativo, el presupuesto, y las actividades, al llevar, a las, a las organizaciones, de productores, a más bien, hacer un encuentro, un, TINCU, una relación, riquísima, entre el, el rol, rector, de la política, pública, de desarrollo, agropecuario, con, las capacidades, organizadas, de los productores, en cada sitio, y eso, significa, un, estimula, el de abajo, hacia arriba, y de adentro, hacia afuera, y ese encuentro, no, está siendo, suficientemente, entendido, y eso, es lo que, nosotros, pensamos, que deberíamos, establecer, en esta segunda reforma, un, conocimiento, a las organizaciones, territorialmente, determinadas, de los productores, agrarios, en su condición, de unidades, subdistritales, de gestión, de los procesos, de desarrollo, eso, significa, que, de los, unidades, agropecuarios, 2 millones, 213 mil, para ser más precisos, de unidades, agropecuarios, registradas, en el censo, no, vamos a tener, una por una, sino, atenderíamos, a los, 28 mil, unidades, organizadas, territorialmente, de, la organización, productiva, entre ellas, puedes decir, en la costa, los valles, en el sur, las comunidades, en el centro, y organizaciones, de pueblos, que son productores, y en el norte, todos los centros, poblados, anexos, y parcialidades, y en la selva, todas las formas, de organización, comunitaria, como también, los colonos, y esas formas, de producción, que están allí, es decir, cabría, que la diversidad, sea asumida, el reconocimiento, de las formas, de organización, entonces, la política, es, para hacer gestión, social, y no, para, atender, las, debilidades, individuales, de los productores, entonces, allí, estamos reforzando, la tradición, el, el, reacoplamiento, de una política, actual, en el siglo XXI, con lo que se dejó, de hacer, en, en, la materia, bisconceptual, de lo que eran, los, aiyus, que eran, grupos de familias, que tendían, la responsabilidad, de producir, una, solamente, de chacra, sino, de un área, completa, que era la mirada, de cuenca, en quechua, es, o, en, orra, angra, según sea, el quechua, que estaba presente, en absolutamente todo, es decir, a cada, situación, había una respuesta, a la medida, de la organización, entonces, los aiyus, componían, yactas, y las, yactas marcas, las marcas suyos, y los suyos, el, y los suyos, esa, era una mirada, articulada, de base territorial, de, de razonamiento territorial, no era, una manera, ahorita, nosotros tenemos, un, nuevo paradigma, a construir, la organización, y reforzamiento, de la política pública, con, diálogo, de las organizaciones, territorialmente, determinadas, este, en la, en la actividad agropecuaria, eso significa, pues, una modificación, de la arquitectura, de la arquitectura, del ministerio, una modificación, de las relaciones, del ministerio, con los gobiernos regionales, y las municipalidades, una, relación, con, los ministerios, que indisolublemente, tienen que estar presente, que son los de, ambiente, y de cultura, fundamentalmente, porque todo esto, es una, cultura, de la actividad productiva agropecuaria, en, en este contexto histórico, de montaña, que es que tenemos aquí, y luego, hablar, con, ministerios de, transportes, etc, etc, pero, lo primero, y fundamental, es esta, matriz cultural, andino, amazónica, que es la que ha ocupado, este asunto, entonces, la segunda reforma agraria, tiene que, decir, cuál es el, protagonista, para la, con la, con los cuales, se va a hacer, esta, eh, aplicación, y la ejecución, de la, de los contenidos, de la política, pública, de desarrollo agropecuario, lo que realmente, hacemos, hacen, realizan, ejecutan, la política, son los productores, el rol del estado, es de facilitar, las condiciones, la orientación, y la evaluación, de la calidad, de la gestión, y eso, cambia por completo, lo que hemos venido haciendo, en, en sustituir, reemplazar, las, capacidades, los saberes, las potencialidades, y que, por supuesto, nosotros, somos conscientes, somos conscientes, de lo que estamos haciendo, es, generar, una capacidad, ya de gestión, de gobernanza, de las incertidumbres, tanto climáticas, como económicas, como sociales, ¿no es cierto? Todo lo que estoy, diciendo, es que, el Ministerio del Ambiente, es responsable, de la biodiversidad, de la calidad ambiental, y del cambio climático, el Ministerio de Agricultura, tiene que, incorporar el cambio, porque, esas son las condiciones, este, de la, de la, de la previsibilidad climática, en la fuerza de la agricultura, y por lo tanto, entonces, hay que pensarlo juntos, no hay que tener, una información, propia, para el Ministerio del Ambiente, sino, una articulación, desde lo local, desde, las actividades productivas, propias, de la chacra, en la cuenca, con agua, con agua, que tienen acceso, eso significa, también, que, nuestro escenario, son las cuencas, aquí, solamente, nos abastecemos, de la lluvia, ¿no es cierto? y por lo tanto, entonces, lo que se, la niña, es, esa cantidad, de agua, ¿cómo nos organizamos, para retener, esa cantidad, de agua, que tiene la lluvia, y para eso, significa, formas, de organización, que son necesarias, de reforzar, debemos, hacerle la consulta, a los propios, a los propios, campesinos, a los propios, productores, a los propios, indígenas, ¿cuál es la gestión del agua? y, y, creo que aprenderíamos, muchísimo todos, y, institucionalizar, esas formas, de organización, y esas formas, de entendimiento, enriquecería, muchísimo, la gestión pública, en estos temas, estas serían, las grandes, primeras líneas, que yo puedo decir, sobre, el, a ello, cambiar los patrones, de alimentación, pasar de la, de, la nutrición, eso significa, soberanía, agraria, capaz de alimentarnos, eso ya, no, no es una utopía, eso significa, pues, negociar, reconversar, los patrones, de consumo, extranjero, extranjero, y pasar a combinar, y hacer un conjunto, de arreglos, para nuevos mercados, restituir, las ferias, las ferias, restituir, los comercios, indígenas, restituir, los caminos, rurales, restituir, un conjunto, de cosas, que el tejido, social, ha recetido, y eso, eso, parte de lo que sería, reforzar, los criterios, para, fortalecer, el mercado, interno, dinamizarlo, deliberadamente, intencionalmente, como política, pública, ¿no? Eso, no está haciéndose así, entonces, es más de infraestructura. Excelente, excelente, Andrés, excelente, la, la apreciación, el análisis, las conclusiones, gestión social, ¿no? Ese es un tema que creo que queda en esta explicación necesariamente amplia por la situación y los actores que están comprometidos en el tema agrario y coincidimos en el tema que la horizontalidad de los actores es importante, de los decisores, el tema también de la, de humanizar la gestión, la gestión pública, porque ya no estamos hablando solamente de, con la explicación suya, Andrés, de los cambios estructurales, la atención que tiene que tener el Estado con respecto al agro y a sus, y a sus principales actores que son estos 28 mil pueblos organizados, esa deuda que tiene el Estado con estos pueblos se están, se están reflejando en la explicación excelente que acaba de realizar y con las, con las conclusiones. En ese escenario, hay mucho por hacer y hay que cambiar y no solamente es cambiar la concepción que tiene el Estado del agro, sino también del desarrollo rural, porque al final estamos hablando del desarrollo rural como una de las labores y las responsabilidades del Estado en su conjunto. Pero en el tema agrario, además de los actores, el gobierno nacional, los gobiernos, los ministerios que se han señalado, también hay otros actores, la actividad privada y también las organizaciones agrarias. El ministro, Maita, proviene de la Confederación Nacional Agraria que tiene una experiencia y una tradición de trabajo de hace muchos años, recientemente ha estado de aniversario y ahora sabemos que quien ha asumido la presidencia de la Confederación es una mujer. Tiempo de cambios, tiempos de cambios, tiempos de cambios, tiempos de cambios, entonces, ¿qué papel están cumpliendo y van a cumplir en este escenario, Andrés, las organizaciones como la Confederación Nacional Agraria, Conveagro, las organizaciones privadas, las agroexportadoras? Entonces, ¿cómo visualiza Andrés Salencastre esta participación en esto que ya no es solamente la segunda reforma agraria, sino se está mirando con un criterio de desarrollo rural de nuestro país? Mire, el decir, el enfoque territorial no es solamente para el público de Estado, es para el conjunto de actores, en el conjunto de ministerios, en el conjunto de institucionalidad, ¿no es cierto? Yo les pediría a los gremios, con mucho respeto, son mis amigos, conozco, como vemos, todas las formas de organización están basando su cohesión gremial en función de la línea de producción, el producto, el cultivo, las condiciones para determinadas facilidades normales y de tributación, ya que es soltero y todo esto. Pero toda esa riqueza de esa organización gremial tiene que pisar tierra y decir cómo aplico a esta agenda un enfoque territorial, es decir, cuáles son las plataformas y las agendas que tienen las organizaciones de productores de las 78 comunidades que están en la provincia tal, o de los 124 pueblos de las cuencas tales, cuáles son esas, no son reivindicaciones de tipo por la palpa o por el café, que tienen todo el derecho de hacerlo. Creo que tenemos allí una mirada mucho más amplia de las reivindicaciones más desde el enfoque territorial. Y de esa manera los gremios tendrán un rol en la contribución a la profundización de las capacidades de gobernanza local, de las unidades subdigitales, de la articulación espacial y de estos nuevos mercados, de estas distintas agriculturas que existen en este país. No hay una sola agricultura. Y en la costa, la segunda reforma agraria que estamos proponiendo era por valles. Cada valle es una realidad de una compleja interrelación entre los distintos productores, de los distintos cultivos que se realizan, pero todos están estructurados a partir del agua. En la costa no llueve y el agua no puede ser exclusivamente representada por las juntas de usuarios. Esa es una labor indispensable en la distribución horizontal, equitativa. Pero, como estoy diciendo, la producción agropecuaria le da un sentido y un color con tonalidades de pertenencia a los valles. Una nueva agenda para las municipalidades de los valles, una nueva agenda de todas las instituciones que están allí. La organización y planificación por valle implica un fortalecimiento de la institucionalidad para poder armar las nuevas agendas. Cada de los 52 valles que tenemos tiene una agenda propia. No se puede estandarizar. Cada uno va a tener sus propias respuestas y va a poder conversar con las partes altas de una manera coherente. De tal manera que desde la experiencia de los varios intentos de asumir las controversias, van a tener un sentido. Y entonces, hacer siembra y cosecha, como yo le llamo, la crianza del agua en las partes altas, en las microcuencas de cabecera, tendrá sentido de conversar con las organizaciones de valle, que le dará una nueva agenda mucho más articulada que la dispersión de agendas con su propio eslogan y con su propia prioridad. Esta mirada, esa es una forma distinta en la cual el ministerio se relaciona, el Estado se relaciona, el gobierno regional se relaciona con la actividad agropecuaria y las municipalidades tienen un cambio en la agenda y las prioridades. Entonces, ese tipo de reflexión cambia por completo lo que se entiende por desarrollo urbano en las ciudades de la costa, que se entiende por la ocupación y el uso de la tierra, que se entiende por el uso del agua. Esta posectora, es apesar de una ley tocaria para construir un tema que yo lo estoy hablando, es que el agua debe ser gestionada, las visiones humanas tienen una cociencia, que el agua debe servir para todo, para todos y para siempre. Y esa es una manera de organizar el conjunto de la institucionalidad, del uso de la tierra, y de la diversidad productiva y de la diversidad de sistemas de logística para atenderlas. Y eso es lo que le corresponde a un país megadiversario cultural y geográficamente, tener también una diversidad de soluciones dentro de una política que atiende la adversidad, y no la estandarización y la homogeneización de algunos cultivos que pueden ser extintos. Y no va a dejar de cortarse, pero pienso que debemos hacer la diversidad, y esa diversidad debe servir para la soberanía y la asuficiencia alimentaria en todo momento. Disminuir nuestra fragilidad ante eventos extremos climáticos, como también, pero también con los vaivenes del mercado, porque no somos un país que fija precios de carácter internacional. Somos un país que debe manejar de la mejor manera esta matriz productiva múltiple, que es zona por zona, región por región, vale por vale, a sus propias características sociales. Por eso, en la segunda reforma agraria, pienso que el concepto de pertenencia, de identidad, debe ser estimulada fuertemente para poder reconstruir el arraigo por la tierra, el arraigo por la actividad agropecuaria, de tal manera que estos criterios de pertenencia pudieran ir armando la escala de los mercados y la planificación con base a la información local hecha por los propios agricultores. Esas serían un poco las reflexiones que yo puedo compartir con ustedes en este momento. Perfecto. Perfecto. Y seguimos fortaleciendo, construyendo, que creo que es de lo que se trata. Miguel Ángel también seguramente tiene alguna interrogante con este tema tan apasionante, que es el tema del desarrollo rural, principalmente el desarrollo agrícola. Miguel Ángel. Claro. Sí, en realidad se necesita también una fuente clara de financiamiento. Entonces, para llevar adelante una segunda reforma agraria, se va a necesitar más recursos de lo que están siendo considerados en el presupuesto general de la República para el 2022, que entiendo se le ha reducido, por el contrario, en un 20%. Entonces, y también la otra pregunta es, ¿correcto con todo lo que se puede hacer ahora, con un proyecto bien hecho y aprobado como corresponde, ¿cuál es la mirada hacia el futuro? En 15 años, en 20 años, ¿cómo estaría efectivamente transformado el Perú con esta nueva reforma agraria o segunda reforma agraria, economista del encanto? Construir una reforma agraria desde el sector agrario, tres cosas son imprescindibles. La visión del país, lo cual significa poner los acentos en el plan bicentenario que está vigente, aterrizarlo un poco más. La segunda es que la visión del sector o para la actividad agropecuaria tiene que considerar las dos cosas que he dicho, la mega diversidad y la descentralización. Entonces, si la negociación va a estar dada no en los ministros y directores generales, sino en las capacidades de gobernanza de las organizaciones territoriales, sus gremios y su presentación municipal y regional. Entonces, la agenda debe estar incorporada plena. Este, y no es así. No. Actualmente, el 1% de la inversión regional está dedicada a la actividad agropecuaria. O sea, hay otras prioridades. Estamos hablando que se puede hacer todos los otros desarrollos sin perjudicar la actividad agropecuaria. La tercera cosa es que los instrumentos de gestión tienen que ser concurrentes. Es decir, en la localidad debe haber donde se produce, donde están las organizaciones, tiene que haber una acción conjunta del Estado. Un presupuesto público articulado. Si bien puede ser formulado por cada uno de los ministerios, pero debe ser estructurado, alineado, armonizado con un instrumento que yo le he llamado el presupuesto territorial que significa cuánto pone cada uno de los sectores para cumplir los resultados territorialmente y no solamente los resultados sectorialmente establecidos. De esa manera, el sector contribuye a resultados territorialmente determinados. y esa es otra de las ausencias que tenemos aquí. Por lo tanto, nuestros indicadores de actividad y no de resultados. Se habla mucho del presupuesto por resultados, pero sin ser sectoriales. Yo estoy hablando de una relación intersectorial. El presupuesto público para el sector, si se hubiera organizado territorialmente en los años anteriores, los resultados serían muy distintos. si seguimos por fines contables del sistema de presupuesto, establecer los presupuestos de manera sectorial, ¿no? Y de ejecución central, regional, local, etc. Pero en cada unidad territorialmente producto todos son concurrentes. Por lo tanto, la situación con ese instrumento de presupuesto territorial sería muchísimo más potente y se encontraría con las capacidades de las propias organizaciones de productores que tienen sus propios recursos y apuestan a ser co-responsables, co-partícipes de los resultados. Esa mirada cambia los indicadores de evaluar lo que estamos haciendo. Ninguna de nuestras políticas ha sido suficientemente evaluada porque no hay como política, hay como proyecto y claro, un proyecto puede ser evaluado y eso significa cuánto invirtió para las actividades que habían, pero cuánto contribuyó el proyecto a la modificación de los indicadores de desarrollo como la gestión social, como el PBI, como la articulación, la insuficiencia alimentaria, etc. no son indicadores que nos hemos preocupado por hacer. Creo que está todo sobre la red, pero hay que reestructurarlos de una manera que permita el fortalecimiento de la capacidad de gobernanza desde las organizaciones territorialmente determinadas de los productores y esa institucionalización es una responsabilidad del Ministerio. Ese es el nuevo interlocutor que se oficializa y que está invisible porque ha sido más bien solamente un actor parcivo de la identificación de los proyectos que se van a alcanzar y es por eso que tenemos una cultura en que cada que hay una visita cada uno se acerca con su pliego de lista de sus necesidades para que se cumpla. Creo que hay otro paradigma que es el de la articulación de las demandas que exigen los procesos de desarrollo territorial. Eso es una dificilidad en este país. Por lo tanto, si tenemos presupuesto en buena obra pero si no tenemos el presupuesto en la balanza de nuestra generación de presupuesto que tenemos como país pues tenemos que ver la manera como hacer eficiencia de lo que tenemos y una de ellas es la congruencia de la acción conjunta desde lo local de todo el presupuesto público. La acción conjunta del Estado a los objetivos locales y de allí ir articulando. Creo que eso significaría un distinto modo de gasto, un distinto modo de inversión, un distinto modo de coparticipación de los distintos sectores en resultados territorialmente determinados. Lo que un lugar determina como resultado debería ser incorporado a las políticas a los presupuestos y a las actividades de los ministerios y no al revés. Tengo tanto a ver si me alcanza. Esa es una mirada. Tenemos tanto y vamos a organizarlo de esta manera y eso es la corresponsabilidad de la transformación productiva y la transformación de la calidad de vivir hacia una idea del buen vivir y no hacia una idea de mejor vivir que es lo que quisiéramos que es bastante iniquitativo en una realidad como la peruana. Gracias. Excelente. Excelente la explicación. Algunos pequeños problemas de audio pero creo que el mensaje es completo y la gran tarea de cambiar los cambios que se necesitan sobre todo en un sector tan importante como es el sector rural. Muchas gracias Andrés por esta primera participación en Ánfora. Creo que estamos colaborando con los decisores de estos temas tan importantes como el tema del agro en nuestra labor periodística. Antes de las palabras finales Andrés permítenos un comentario que nos ha ingresado uno de los comentarios que nos ha ingresado a través de las redes sociales con respecto a la entrevista y es Walter Aguirre el ingeniero economista también que lo tuvimos en la anterior entrevista con Miguel Ángel. Muy buena entrevista aclara lo que realmente se necesita para la llamada segunda reforma agraria. Escueto pero muy puntual. Comentario Andrés. Efectivamente lo que nosotros necesitamos es el paradigma pensar fuera de la caja que nos hemos heredado de distintos gobiernos enriquecer lo que estamos haciendo con estos nuevos derroteros y creo que es ampliar la base y de aliados para contribuir desde lo local y armar una ruralización de la estructura administrativa del ministerio un nuevo una nueva agenda con los gobiernos regionales para fortalecer las direcciones regionales y las agencias agrarias un nuevo pacto con los gremios y con todas las formas de producción de las agriculturas en este país no se puede hablar nada en singular todo debe ser hablado en plural porque esa es la diversidad que nos caracteriza y debería ser la manera como se nos reconozca en el mundo lo cual significa también muchos mercados muchas maneras de articular y muchas maneras de participar en la reproducción y la producción de la cultura es lo que se nos mantiene en vida y ahora 12 de octubre lo seguimos viviendo y seguimos siendo un país de admiración por esa diversidad lo tenemos muchísimas gracias por la oportunidad y seguiremos en este en esta gesta de alimentar nuestras propuestas para las segundas reformas gracias correcto correcto completo y amplio y necesario análisis y propuestas muchas gracias Andrés por esta por esta primera oportunidad vamos a tener que continuar con las entrevistas igualmente al ingeniero Aguirre porque este tema del desarrollo agrario y de la transformación del agro tiene muchas muchas aristas y hay que generar la sensibilización de los grandes decisores y la decisión también de los 28 mil pueblos que están trabajando desde siempre y que ahora ven que el estado puede atender sus necesidades con todas las ideas ancestrales todas las costumbres ancestrales que nos hicieron desde los incas un ejemplo de la domesticación del agro la papa es uno de los ejemplos creo más emblemáticos de nuestro de nuestro país y de su identificación con la tierra con la chacra con la producción agrícola y pecuaria además que también es sumamente importante muchas gracias Andrés vamos a coordinar una próxima entrevista para entrar a estos detalles que son necesarios en este primer diagnóstico gracias Andrés un abrazo para entrar con la chacra con la chacra Gracias.